Decenas de personas han protestado en las calles de Belgrado ante la decisión del gobierno y la iglesia ortodoxa a serbios de trasladar los restos del célebre científico e inventor Nikola Tesla desde el museo en que reposan al templo religioso más grande del país. Muchos ven en esta acción oportunismo político dada la cercanía de las elecciones.